De forma conceptual, la adolescencia sería como una metamorfosis durante la cual también se producen intensas e interesantes reorganizaciones neuronales, además de cambios físicos evidentes. En los anfibios, la metamorfosis se observa cuando a los renacuajos comienzan a crecerles las patas y durante un tiempo presentan una mezcla heterogénea de características infantiles y adultas. Por ejemplo, los renacuajos respiran mediante branquias, como los peces, mientras que los adultos tienen pulmones similares a los nuestros. Pues bien, durante la metamorfosis conservan las branquias, que acabarán perdiendo, pero ya empiezan a tener también pulmones, que madurarán de forma progresiva. Les crecen las patas, pero aún conservan la forma típica de un renacuajo, con una cabeza enorme comparada con el resto del cuerpo. Durante un tiempo, no son renacuajos ni tampoco adultos. Son ambas cosas simultáneamente, o son algo nuevo, según cómo se mire. Pues bien, lo mismo sucede durante la adolescencia humana por lo que se refiere al comportamiento. Ni son niños ni son adultos, aunque tienen características de ambos. Son algo nuevo, por lo que no hay que medirlos bajo los parámetros de la infancia ni tampoco de la adultez, sino como lo que son en ese momento. Adolescentes. Por eso muestran una mezcla compleja y dinámica, muchas veces no armónica, de conductas infantiles y adultas que van madurando de manera asincrónica. Es decir, unas se consolidan antes que otras, lo que genera una mezcla heterogénea de respuestas infantiles salpicadas por razonamientos adultos o de comportamientos adultos intercalados con conductas infantiles, que acentúa la percepción de desajuste. Todo esto a nivel conceptual, claro, debes de estar pensando. Pues bien, resulta que, a nivel biológico, la similitud es más profunda de lo que parece. Estos paralelismos no solo se dan a nivel conceptual, como si fuese una metáfora. A nivel genético y molecular, la adolescencia es, en su forma, equivalente a cualquier otro proceso de metamorfosis. Tal como suena. La adolescencia implica cambios tan profundos que constituyen una auténtica metamorfosis. En 2019, un equipo de investigadores del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona propuso en un trabajo científico que el gen que inicia la metamorfosis en los insectos, esto es, el gen que da la primera señal para que el cuerpo y el cerebro de las larvas empiecen a cambiar de forma drástica, es, formalmente, el mismo que da la señal para que se inician los cambios asociados a la adolescencia en las personas, y también en los anfibios, por supuesto. Todavía no ha llegado el momento de hablar de los genes, pero este dato creo que es importante. El inicio de la adolescencia es genético, no cultural. Solo como curiosidad, el gen que inicia la metamorfosis en los insectos se conoce como E93 y el que inicia la adolescencia en las personas, LCOR. Los nombres son diferentes, pero son genes homólogos, es decir, comparten tramos similares en su secuencia y provienen de un mismo gen ancestral, de un mismo pasado evolutivo. La adolescencia no es una etapa de la vida que nos hayamos inventado o que sea el reflejo de unas determinadas sociedades que infantilizan a los jóvenes, como propuso el psicólogo norteamericano Robert Epstein, para quien esta etapa de la vida no sería más que una extensión artificial de la infancia producida durante el siglo XX. Distinto es que, culturalmente, la podamos alargar más allá de lo necesario desde la perspectiva biológica. Que no dejemos que los adolescentes maduren como deberían o que, durante la infancia, algunos niños y niñas empiecen a imitar comportamientos adolescentes, pero sin sentirlos, todo ello por la cultura. Sin embargo, como etapa vital, sus raíces biológicas están claras. Ya tenemos el porqué primigenio de la adolescencia. Es un proceso inevitable e imprescindible que nos conduce de la infancia a la adulta. Pero, como veremos a continuación, no es el único motivo.